Hoy sí que vemos historia chicos Hoy, no me preguntéis por qué partido vamos a ver Hoy vemos a Curry en el Madison Square Garden Rompiendo el récord de triples de Ray Allen La hypeada es espectacular Vamos al lío, pínchame la mil Uff, te imaginas que el tipo 2 consigue pararle brutalmente Y no mete ni un triple, bueno bueno se nos viene Se viene Uff Va a romper el récord en los primeros dos minutos O como va esto Se lo habrá zumbado ya eh Está todo el mundo de pie Ahí va Dios Está todo el mundo de pie chicos Y todo el mundo sabe lo que está a punto de pasar Ay Voy encima limpia y encima brutal el triple eh Habrá que hacer un parón o algo Habrá hecho un parón durante el partido Madre mía Curry ¿Cuántos vamos a meter hoy? 13, 14 Ojalá eh Ojalá Se habrá zumbado uno entre medias Y habrá metido este que ha sido más, un poquito más complicado Pero bueno Yo que sé Vaya Curry Gracias por hacernos disfrutar tanto del baloncesto eh O sea Sin duda Yo creo que es Yo creo que es correcto decir que ha sido el que En los últimos años más nos ha divertido eh Sin duda Bueno en fin Oye El sip Por nuestro amigo Curry Ya os hago una pregunta eh Una de las cosas que a mi más me hacen ver que Curry es una mega Un No Iba a decir una mega estrella Eso ya lo sabemos Es un ídolo mundial Es que tú O tienes una camiseta de Curry Que yo la tengo O tienes Un amigo muy cercano que la tiene Y no es broma eh Estoy seguro Que conoces a alguien Que tiene la camiseta de Curry Aunque no juega baloncesto En fin Bien A ver Curry Penetra Tira Canastita Bandeja Easy money Oh Nox jugando Está jugando Nox Parad las rotativas Eso es más masivo que los triples de Curry eh Ay se cae Uy Toscano Uff Buena canastita eh 60 Eh 28-30 Me encanta cuando ponen la canción de Snoopy Dog Eh Uh Nox Nox sale con Con la asertividad necesaria eh Y se la zumba a Curry Es que son imposibles los tiros eh Es que es increíble Y a Milita no le puedes bajar solo Yo no se que hacéis Curry Osea Tips Buah Madre mía Cuantos tapones llevan los pivots de De New York New York New York Este rookie va a jugar bien Te lo digo en serio Es Grimes ¿No? Randle Echándose a la derecha A ver si metes algunos más Madre mía Freeway 44-48 Madre mía Los Knicks Estas defensas Bueno Realmente Estas faltas de De defensa Son provocadas por Curry eh Tienen que estar demasiado atentos Y Hay demasiados Hay demasiados canales Para entrar a canasta Cuando tienes que defender Tabana afuera Entonces bueno No me voy a enfadar Lo que si me enfado Es con este hombre Si no mete más canastas Vamos Randle Coño A ver Looney Uy Otro tapón Es que Es complicado Quitorano El de la De la De 5 inicial Porque es que te da una defensa macho Sobre todo posicional eh Si llegara esos tapones No son No son tapones Por Atleticismo Son tapones de colocación Y de saber llegar bien Porque estás cerca Para hacer la ayuda No como los de Robinson Que son en plan Mido 3000 años O sea 3000 3000 metros Y Y te tapón igual A ver A ver A ver Curry Uy Vaya show Además tiene pinta Que va a ser un buen partido eh Ahí hay Randle Vamos Vamos Canastas imposibles Made in Randle Es lo que hace chavales That's what he does That's what he does Carl Wiggins Macho Seguro que luego vemos la estadística Y ha metido 20 puntos el tío A ver este Caminga eh Ok Caminga Realmente Tiene buen cuerpo Para jugar de escolta eh Tiene muy buen Tiene muy buen cuerpo A mi me gustaría Que le pusieran más eh Porque tiene pinta De que puede ser Titular Es que imagínate Si le consigues Moldear bien Con Gary Payton Y con Caminga Defensivamente eres un Yogernet eh A ver Y con Higodala Buf Bueno que chorra Los Warriors si que ya son un Un Yogernet Pero Pero podrían serlo más Y luego cuando venga Clay Buf Clay tiene que estar al caer A ver Curry Le hacen dos Contra uno No hay Pero que Para para Le hacen un dos Contra uno Desde ¿Tú te has fijado en esto? Dos contra uno Viene corriendo Burks Y no pueden pararle A ver Knox Ojo eh Pase de Grimes Para Knox Oh Aquí están todas Las estrellitas A mi no me engañas Yo por el tiempo Evidentemente habría que estar En Los Ángeles Pero yo si me dan a elegir Nueva York 100% O sea A mi no me Contré chorradas A ver Grimes Uy CNN Con la noticia por ahí eh Macho es que realmente Un jugador que te defienda Y que tenga ganas de Y que tenga un poquito De acierto En los Knicks Puede jugar bien eh A ver Madre mía La defensa carry eh Uff Uy Pero verdad chicos Que es que me he levantado Muy pronto hoy A ver Bien licha Bueno Es que juegan sin pibos Y se la soplo Como manda a Draymond eh Rose de 3 Que no lo No pienses que no lo he visto Juegos Para Draymond Draymond se la zumba Y entra Friendly bounce A ver Lee Uy Buen movimiento eh De Lee Ojo Ok Jordan pull 17 puntitos Para Julius Julius Julio Para adentro De 3 Vaya pelos me llevas Julius A ver Wiggins Penetra Se la da Ese Pull Pull Tenías que haber bajado la esquina eh Tú verás Menos mal que Tienen los brazos de estos de la NBA Imposibles de De defender Pero ese paseo hubiera salido fuera Carri de 3 Bo Ay 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 22 puntos Bueno No ha sido un partidazo brutal Pero yo creo que ganan los 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 Fácil además Oh Es que como van Como van Como 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 van Como locos A defender eh Ok Julius Ok Madre mía A 9 Vamos Vamos Knicks Tira Tira de 3 Hanasta Me vale Me vale igual Vamos Defensa Uy Un Knicks de 3 Pero no ¿Qué haces? Encima Tibodo Se ha calentado Porque ¿Qué hace? ¿Por qué no ha defendido? Fijaros en Knicks Pero hombre Knicks ¿Qué defensa es esa? No Mira Tibodo Se calienta Bueno Curry Felicidades ¿Qué hace poniéndose detrás de este hombre? Han ganado los últimos Ocho partidos En el Madrid Son los Warriors Lógico Con los equipos que ha tenido los Warriors Pero bueno Oye Contento con este partido Chicos Me voy a ver ahora El 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 Nets Toronto Creo Y Ya sabéis que tenéis el último episodio en el podcast Así que pasaros por ahí FuriVox Bueno chicos Un saludo Un saludo Un saludo